Y precisamente para ahondar sobre el caso de Beatriz versus El Salvador, con base en estas últimas audiencias que se han llevado a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, saludamos hasta ahora a Angélica Rivas, ella es colectivista feminista de El Salvador, además es abogada, especialista en género y derechos humanos. Doctora Rivas, gracias por acompañarnos aquí en Hoy en el Mundo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y poder compartir un poco de los avances de lo que ha sido esta audiencia pública en el caso de Beatriz. Sí, ya veíamos entonces los detalles de contexto del caso de Beatriz El Salvador, ya nuestra audiencia sabe de qué estamos hablando, pero quisiera preguntarle, doctora Rivas, ¿cómo fue, cómo transcurrió este primer día de audiencias? Ya se escucharon a las partes, también se escucharon unos peritazgos, con base en su perspectiva jurídica, ¿cómo cree que están las cargas allí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí se podrá demostrar que hubo una presunta violación de los derechos humanos de Beatriz Rivas por haberle negado el Estado salvadoreño la práctica del aborto, aun cuando 15 médicos le aconsejaban que se realizara el aborto por la inviabilidad del efecto y por el riesgo en el que estaba su vida. Sí, bueno, ya pasaron los dos días de audiencia, fue el día de ayer y hoy por la mañana se volvió a instalar la audiencia y finalizó el mediodía de hoy. Bueno, el día de ayer estuvimos al inicio de la audiencia, se presentó el testimonio de la madre de Beatriz y también de un testigo ofertado por nosotras en la parte demandante, que es el médico tratante y que además era el jefe de la unidad de psicología y de embarazo de alto riesgo en el Hospital Nacional de Maternidad, donde Beatriz estuvo ingresada, y en el año 2013 donde acontecieron los hechos del caso, y por la tarde también se recibieron el testigo del Estado, que fue un médico que trabaja en el hospital, y también una perita establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un perito presentado por el Estado. Eso fue el día de ayer, el día de ahora pues hemos presentado nuestros alegatos y también hemos estado respondiendo preguntas de los señores jueces, además también se escuchó el alegato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros consideramos que el caso está acreditado, que efectivamente el Estado salvadoriño violentó los derechos de vida, de salud, de integridad, de vida privada y familiar de Beatriz. Pero estaba aquí. Y efectivamente la Corte ha escuchado testimonios contundentes en esta audiencia pública, donde la madre de Beatriz reafirma todo el sufrimiento que sufrió Beatriz y las consecuencias de este mismo, no solamente en Beatriz, sino también en su familia durante los 81 días que ella estuvo hospitalizada. El Estado salvadoreño ha intentado decir que estos 81 días Beatriz no estuvo en riesgo, pese a que quedó sumamente evidenciado en esta audiencia todo lo que Beatriz sufrió, la preclancia e incluso la cantidad de sangre que perdió en el momento en el que ella fue practicada al final la cesárea, con lo que se finalizó su embarazo y que además eso la llevó a estar cinco días en cuidados intensivos en el hospital. Entonces, nosotras hemos visto optimistas estos resultados, donde efectivamente el Estado salvadoreño no ha logrado desacreditar todo lo que hemos planteado en esta demanda y pensamos que, por supuesto, la resolución de la Corte será favorable al resarcimiento de la integridad de la familia de Beatriz, de todo lo que sufrió y también volver la mirada a que Beatriz ha sido una mujer que ha sufrido muchísimas cosas y como ella lo dijo, ella espera que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que ella pasó, ni en El Salvador ni en ninguna otra parte de la región. Sí, ya veremos entonces la decisión que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero doctora Rivas, quisiera preguntarle por la fuerza vinculante que tendrá un fallo favorable para la defensa de Beatriz allí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tan vinculante, qué tanta fuerza tendrá este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando Nayib Bukele ya ha dicho que no se va a cambiar la normativa del aborto allí en El Salvador? ¿Qué tanta fuerza vinculante podría tener? ¿Se estaría exponiendo incluso al país a sanciones, teniendo en cuenta que él suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos? Sí, bueno, mire, dos cosas al respecto. Lo primero, la resolución que emita la Corte es de obligatorio cumplimiento para el Estado de El Salvador. Él no puede decir que no la va a cumplir, es decir, esto no es un tema de voluntad. Yo quiero recordar en este punto que este es un proceso en donde se juicia al Estado, no es al gobierno. De hecho, los hechos que estamos planteando en esta demanda sucedieron en el año 2013. Y, bueno, ya tenemos 10 años de estar en esta lucha. Y, por supuesto, este es el gobierno de turno, ¿verdad? Pero él tiene que ser responsable y responder y tiene que enviar un mensaje sobre todo a las mujeres salvadoreñas. Porque la posición del presidente de la República es muy importante. El presidente que esté en ese momento en el que se emita una resolución de esta naturaleza es muy importante. Porque es el mensaje que les envía a las mujeres salvadoreñas. En esta audiencia ha quedado claro que las situaciones que le pasaron a Beatriz le pasan a otras salvadoreñas. Les pasó antes del 2013 y les ha pasado posterior al año 2013. Por eso es importante cambiar la normativa, crear protocolos establecidos para el tratamiento del aborto. Entonces, esta es una oportunidad que tiene el Estado salvadoreño y, concretamente, este gobierno, el gobierno de turno, para poder restarcir todo este daño, para poder mejorar nuestro país y llevar oportunidades a las mujeres, para poder cambiar normativas injustas y discriminatorias y que todas las mujeres, indistintamente de su condición económica, tengan acceso a procedimientos de salud de calidad. Pero, como le digo, el Estado no puede decir que no la va a cumplir. Eso no es un tema que dependa. El Salvador ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y es una sentencia que es de obligatorio cumplimiento para el Estado. Pero también es una sentencia que será vinculante para todos los países de la región. Así que también lleva mucha esperanza a otros países que, como El Salvador, tienen legislaciones respectivas en relación al aborto, principalmente, bueno, la mayor parte de países de la región en el mundo que tenemos legislaciones respectivas. Estamos en nuestra región de América Latina y en Centroamérica. Entonces, también eso es una esperanza. Por eso es que esta lucha no solamente ha sido empujada y acompañada por las mujeres salvadoreñas, sino que también por mujeres de toda la región que desde sus países o incluso aquí mismo en Costa Rica se han manifestado favorables a que esta sentencia también va a impactar en sus países. Entonces, nosotros esperamos que el gobierno de El Salvador cumpla con lo que está requerido, pero también es importante decir que la Corte Interamericana también está bastante acostumbrada que los estados se muestran un poco reacios para el cumplimiento de algunas sentencias y por eso ha creado mecanismos de seguimiento donde las organizaciones de la sociedad civil, que somos quienes litigamos estos casos, también formamos parte y tenemos oportunidad de dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias. Y también me quiero referir que en este momento la Corte ya tiene sentencias a las cuales le está dando seguimiento en la región y la mayoría de sentencias, aunque a veces no es con la celeridad que esperaríamos las personas y las organizaciones que impulsamos estos cambios, pero la tendencia en América Latina es a cumplir cabalmente las resoluciones de la Corte y enviar un mensaje a sus ciudadanos y a sus ciudadanas de que quieren respetar y garantizar los derechos humanos. Así que si El Salvador se muestra en contra del cumplimiento de esta sentencia, estaría saliéndose de esta tradición de la región, de los países, de nuestros países hermanos, que están más en sintonía de cumplir con las resoluciones de la Corte. Sí, importantísimo eso que dice doctora Rivas, de la fuerza vinculante de un posible fallo de la CIDH, no solo para El Salvador, sino para los países de la región que tienen criminalizado el aborto. Estamos hablando de Nicaragua, Haití, República Dominicana, Honduras, así que el impacto va a ser global en la región. Le agradecemos su participación aquí en Hoy en el Mundo, su tiempo y su análisis. Gracias doctora Rivas. Muchísimas gracias y buenas tardes, un abrazo para todas y todos los que nos escucharon. Muchas gracias y nosotros seguimos con más de hoy en el momento. La invitación es a que se quede con nosotros. Ya regresamos, desde luego, este caso de Beatriz El Salvador podría ser el hito y judicial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impactaría no solo a El Salvador, sino a varios países. Beatriz y su familia están ya luchando por que eso sea una realidad. Ya volvemos. Beatriz.